bien amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en donde vamos a tratar de matar definitivamente de deshabilitar de manera indefinida bueno o definida también como ustedes lo quieran ver las actualizaciones automáticas de windows 10 si estás viendo este vídeo es porque tienes windows 10 y estás cansado de ver esta imagen que tenemos en el escritorio configurando actualizaciones estamos trabajando en las actualizaciones no apague su equipo cada vez que va a pagar le dice actualizar y apagar o actualizar y reiniciar no le deja opción de apagar cuando enciendes el equipo se demora otra eternidad para poder iniciar y ya estás cansado de eso y por eso estás viendo este vídeo entonces hoy vamos a mirar un procedimiento sencillo que es reversible que mata y deshabilita definidamente las actualizaciones automáticas que se activan de forma automática lo normal que siempre se hace es ir a esta barra de búsqueda escribir servicios entrar a servicios y vamos a esperar un momento que el equipo nos entre a esta opción de servicios esta es la forma común la forma digámoslo de alguna forma la más la que más se hace pero que es ineficaz porque windows 10 vuelve y activa nuevamente estas actualizaciones y no tiene en pues no no pasa nada mire aquí está windows update está habilitada le damos doble clic y como ustedes pueden ver está en manual eso significa que está descargando actualizaciones automáticas sin que usted lo consienta esto que causa en el ordenador esto causa lentitud en el ordenador se pone pesado el ordenador se pone pesada la navegación internet porque la computadora está descargando un paquete innumerable de actualizaciones en segundo plano sin que usted lo pueda controlar y esto ha atraído a muchas personas al servicio técnico decirme que sus computadoras están muy lentas que es que tienen virus que es que que la repare porque porque no puede navegar bien en internet cuando entramos a revisar la computadora lo que está ocurriendo es que windows 10 ha descargado una cantidad de actualizaciones y esa es la razón principal entonces lo que normalmente se hace es venir aquí y darle aquí deshabilitado aplicar aceptar y se soluciona el problema pero muy muy temporalmente porque demora menos que nada para windows volver y a windows volver y habilitar ese servicio sin que usted pueda controlar eso entonces lo que vamos a hacer es un procedimiento para tratar de deshabilitarlo de una forma definida y ya voy a explicar por qué vamos a entrar nuevamente a esta a esta ventana y vamos a colocar cuidado en esta opción que dice w u observe vamos a a tener esta ventana por aquí presente porque vamos a entrar al editor de registro vamos a regedit escribimos en la ventana de en la barra de búsquedas regedit nos aparece esta opción editor de registro vamos a entrar al editor de registro le damos que si y miren tengan presente el nombre de este servicio vamos a la opción a usted le va a aparecer así y local machine le van a dar allí para desplegar ese menú van a ir a la carpeta system van a desplegar la carpeta system y van a dar a desplegar la carpeta que dice current control c que es la tercera carpeta que aparece en este caso lo vas a desplegar y aparece una carpeta que se llama servicio la cual también o no es servicio pues en español services la cual también vas a desplegar y como la primera letra de este servicio es la w vas a ubicarte en esta primera carpeta vas a oprimir la tecla w y vas a buscar manualmente el nombre de ese servicio así que van a permitirme un momentito mientras yo bajo por aquí buscando el nombre de ese servicio y es que se me pasa vamos más abajo vamos más abajo y aquí está w u a ser que vamos a hacer bueno vamos a seleccionar esta carpeta vamos a darle clic derecho y vamos a crear un respaldo de esta carpeta por si en el futuro el ordenador presenta algún problema y usted dice ahora tengo que revertir ese proceso y voy a volver a activar las actualizaciones para que windows se me actualice para que me funcione el frame world yo que sé entonces vamos a darle exportar y vamos a guardar con ese mismo nombre con ese mismo nombre w u a userv vamos a guardarlo yo que sé si ustedes quieren en el escritorio yo lo voy a guardar en el escritorio y le doy guardar pues ya hay un respaldo ya esa carpeta sirve para revertir este proceso porque lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dar clic derecho allí donde está la carpeta seleccionada donde está ese servicio y le vas a dar eliminar cuando le das eliminar automático es es automático ya ese servicio no va a aparecer mal y vamos a comprobarlo vamos a darle a aceptar aquí y aquí aparece todavía windows update pero si tratamos de entrar mire lo que nos dice el sistema no puede encontrar el archivo especificado o sea que ya windows update está muerto pero hay otro otro servicio que es muy similar ya nos toca cerrar vamos a vamos a cerrar hay un servicio que es muy similar a windows update pero que no está en esta máquina y se llama update orchestrator service pues debería estar ubicado por acá porque su primera letra es la u pero no está o sea que en esta máquina no está pero si usted lo tiene le voy a escribir el nombre le voy a escribir aquí en esta barra de buscar cómo se llama él se llama así update por qué es trader service si aparece bueno aquí aparece porque obviamente está navegando en internet y me está dando una definición de lo que de lo que es eso pero yo no lo tengo aquí en el en la barra de servicios en la en el menú de servicios de la computadora no lo tengo porque si lo tuviese estaría justo aquí porque su nombre empieza con una u entonces estaría aquí no está aquí pero si usted lo tiene lo que va a hacer es exactamente igual va a entrar a la carpeta al a ese a esa ventana y va a buscar el servicio que ya le voy a decir cómo se llama el servicio el servicio de ese update orchestrator service se llama así uso sbc entonces usted va a buscar allí mismo en la carpeta servicios esa misma carpeta que dice uso sbc va a buscarla allí en esta misma carpeta va a seguir navegando va a seguir navegando hasta hasta que encuentre esa carpeta con ese nombre uso sbc y va a ser exactamente lo mismo la va a exportar la va a guardar en el escritorio en un lugar seguro donde las después la pueda volver a reactivar y ya les voy a explicar cómo se vuelve a revertir ese proceso pero en este caso si usted tiene una máquina como esta donde no está pues simplemente cierras no pasa nada entonces no está esa no vamos a desgastarnos ahorita con eso vamos a comprobar efectivamente ya les ya les comprobé que la carpeta no aparece cosa que y le da como varias veces para poder cerrar yo que se cierras y ya no vas a tener este problema de configuración de actualización automática ahora usted dice bueno está muy bien pero entonces cómo hago para volver a reactivar mi equipo para que vuelva nuevamente a habilitar las actualizaciones automáticas en caso de que en algún futuro se llegue a necesitar por alguna razón pues entonces usted creó una carpeta de respaldo y la ha guardado con ese mismo nombre de ese servicio y lo que tienes que hacer es muy sencillo vas a esa carpeta en este caso yo la guardé en el escritorio se la puede guardar donde quiera le da clic derecho y le da combinar le da que sí y le dice que se agregarán los valores y desea continuar le dice que sí y dice que ya se agregaron al registro los valores de este servicio nuevamente entonces eso es todo lo que usted tiene que hacer para volver a tener habilitada la opción de windows update y por si acaso vamos a comprobarlo entramos nuevamente a servicios esperamos un poquito que se abra ese menú vamos a la parte de windows update aquí nuevamente y miren que ya nos abre otra vez entonces este ha sido todo el proceso amigos para matar las actualizaciones automáticas de windows 10 y para volverlas a activar en un caso que se necesiten si le ha gustado el vídeo no olvide darle me gusta no olvide suscribirse a nuestro canal de compartirlo y apoyarnos para que sigamos creando material como este nos vemos en otro vídeo muchas gracias gracias